Así recibieron a dos policías de la Fuerza Civil de Veracruz que llegaron a atender una denuncia de desorden público el pasado 12 de septiembre. La agresión a las autoridades ocurrió en el municipio de Emiliano Zapata, al sur de Jalapa. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó dos días después que uno de los implicados fue detenido tras otra denuncia de alteración al orden público. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó dos días después de la